Bueno, pues esta sinergia de la autodidición nos permite amortizar los seguros sociales que tendríamos que tener ya de fotógrafos. Y bueno, aquí he hablado del IAE. Quería hablaros de la autodidición de Ricardo Vila. Ricardo Vila es un autor-editor cuya obra siempre he admirado. Él sacó como primera obra Siete años con las aves, que se editó con la editorial Darana, que era de otro fotógrafo. Es decir, que es casi una autodidición compartida con un compañero, con Carlos Musés. Y ha recibido varios premios, entre ellos el libro mejor editado. Yo creo que ha sido un adelantado a su tiempo. Salió pues como tres años antes que los míos. Y yo veía que el libro, vamos, aquello era un sueño. Hacer un libro así era un sueño. No tuvo gran éxito, no tuvo grandes ventas. Yo creo que salió demasiado pronto ese libro. Aún así se vendió toda la edición y fue bien. Esta es la web de Ricardo Vila. Es un autor, yo creo que muy maduro. Él viene del arte, de estudiar bellas artes. Y se nota en el diseño, se nota en sus fotos, se nota en todo. Y tiene una parte de fauna, de libros de naturaleza, digamos. Con Siete años con las aves, rural, viñas de vida, colores, laberintos. Solamente por disfrutar de cómo está diseñado, maquetado e impreso el libro, es una gozada absoluta. Quizá el que más recomendaría yo para ver diseño y edición es uno que no está aquí. Lo traeré la semana que viene. Herencia medieval. Herencia medieval tiene unos... Bueno, un diseño de estos que te da un síndrome de Stendhal cuando abres el libro. Este sería el primero suyo, Siete años con las aves. Un libro cuadrado, grande, con un premio Bugo 96 al texto y la fotografía. Premio Don Saide en Londres a la edición. O sea, cuando lo tienes en las manos te das cuenta de lo que es un libro bien editado, con plegado francés en la sobrecubierta, que es de esto que no cortan, sino que lo pliegan y lo doblan. Y os dais cuenta de esas calidades de edición. Y no son libros caros. Igual ahora lo encontráis en Amazon de segunda mano y están como nuevos. Son tomas de alta velocidad, la mayoría con técnicas de alta velocidad y además te enseñan cómo las ha hecho. Es decir, que si ha fotografiado un vencejo en una cornisa, después hay una foto abierta con los flashes, la barrera, un poco cómo lo trabajó. Todo es diapositiva y es un trabajo de escaneo. En la diapositiva tenía el problema de escaneado y nosotros coincidíamos en el mismo escanista en Madrid. Y bueno, de ahí conocí bastante su trabajo. Bueno, aquí está un poco escrita la anécdota para que luego quede en el PDF con el libro de Oriol. Y lo que aprendí de esa experiencia, de ver cómo se llevaban su libro a manos llenas, es que los libros se acaban cuanto antes y se editan cuanto antes. O sea, no puedes tener una obra acabada ahí en tu escritorio esperando a ver si la diseñan, a ver si la imprimes. No, no porque se te pasa el arroz. Cualquiera puede sacar una obra y manda el traste de tu trabajo con que el tema sea parecido. O sea que sin haber una prisa, pero los libros llevan un proceso y cuando está acabado hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Esperar es fútil, es inútil. En octubre suelen salir todos los libros para aprovechar la campaña de Navidad. Es decir, que si va por editorial, tenéis que descansar el vuestro, que no vaya a la vez. Es decir, si van a salir 20 éxitos editoriales en Navidad y tú has planeado sacarlo en Navidad y encima no tienes distribuidora, vamos mal. Pues sácalo en abril, que no tienes competencia en los medios de comunicación ni en ningún sitio. O si vas por distribuidora, si quieres proponerlo a una editorial, sí, propónselo en abril, mayo, para que en agosto, septiembre estén acabándolo y en octubre estén implantándolo. Y entonces en Navidad están los puentes de venta. Si tú llegas a la editorial a hacer un libro en octubre, te van a decir que no. Que vengas en abril del año que viene para que dé margen para todo. Bueno, y sobre todo aprendí que el trabajo es del autor, el negocio es para el editor y el riesgo es para ambos. Porque si no se vende, nadie cobra. Si se vende bien, él cobra más, pero el riesgo es de ambos. Después de esta experiencia hice naturaleza nocturna, con textos muy trabajados que me llevo mucho tiempo a hacer. Y fotos muy trabajadas porque eran diapositivas. Entonces hacer un libro sobre fotografía nocturna, empecé en el 98, era como muy arriesgado. Me busqué el mejor prólogo que pude, que es la directora de la agencia, Helen Gilks. Y luego conseguí que esta foto de la portada tuviera un doble premio en el Wilde Photographer of the Year, de forma que cuando la gente viera el libro dijera, hostias, esta foto la conozco, ¿no? Tuvo premio a la innovación y premio a la categoría de fotografía nocturna. El fallo fue hacer 4.000 libros, con todo el... No, 4.000, se quedarán cortos. Cortos, todavía tengo en el garaje las pilas de... Bueno, ya se está acabando de vender, pero ha sido un libro muy pesado de vender, hizo que tenía web propia, esta es la web del libro, y se hizo bastante promoción. Y luego era un tema muy novedoso en aquel momento, con fotos nocturnas en diapositiva, que en aquel momento no había tantas. Y el precio, pues bastante... intentamos ajustarlo mucho. A 49.95, pues lo más ajustado que pudimos. Es un libro de alta calidad de edición. Me ayudó la editorial turquesa, a la que estoy muy agradecido, que apostó por la obra, siempre con mucho entusiasmo. José Manuel Moreno es el director de la editorial turquesa, que es de Canarias. Buscamos, bueno, buscó él la distribuidora, que fue el prólogo. Y algo pasó, que el libro no se implantó bien, y no funcionó, hubieron devoluciones. Era un libro que además tenía un problema que nunca hubiéramos pensado. Y es que los libreros se preguntaban, ¿en qué sección lo pongo? ¿Naturaleza nocturna? ¿Esto es esoterismo? Porque hay apartados de brujas en el libro. ¿Esto es naturaleza o esto es fotografía? Y entonces en unos sitios estaba aquí, en otros de allá, y en otros lo habían metido en cocina porque no habían pensado tampoco dónde meter aquello. Y había hueco, pues en cocina. Pues, ¿veis? Una cosa tan tonta como él. ¿Y de qué es el libro? Pues es de fotografía, pero de cocina, pero de no sé qué, y cuenta leyendas. ¡Puf! A ver dónde lo metemos. Tiene que ser muy claro el target del libro, a quién va dirigido y de qué trata. Fijaos que aquí hay fotos de alta velocidad de murciélagos en diapositivas. Todo aquello, pues era un gasto considerable, porque las pruebas, todo eso en diapositiva, había pasados duros con cada foto. Había, pues eso, muchas fotos nocturnas, crepusculares. Aquí esta es otra de las fotos premiadas en el concurso. Digamos que llevaban fotos bastante buenas para la época, ¿no? Para hacer diapositivas. Estaba cuidado, o era un esfuerzo que habíamos puesto ahí. Desde 1995 hasta el 2003 que salió el libro se habían hecho esas fotos. También otro error fue no incluir una parte formativa. Si hubiera tenido una parte de 20, 25 páginas, explicando la técnica, diciendo cómo se hacen esas fotos, me acuerdo que muchos autores me decían me he comprado el libro, ¿sabes lo que he hecho? Me he metido en Fotonatura, me he impreso otro artículo y lo he metido dentro del libro. Claro, pero no es lo mismo tener unas fotocopias que un libro bien hecho y bien pensado. Bueno, seguramente se habrán vendido más o menos 2.000 ejemplares desde que se hizo, desde el 2003. O sea, que es un libro que funcionará muy mal porque ya no es su momento. Ya las fotos no tienen la misma estética que ahora. No sé, su tiempo pasó. Igual por ser histórico, pues algún día se revaloriza, ¿no? El libro que no funciona bien puede vender muy pocos ejemplares, pero muy pocos. Hay libros que han vendido 20 ejemplares, 200 ejemplares. Y ha sido una ruina absoluta. Entonces hay que tener mucha prudencia con las tiradas, mucha prudencia. Es preferible reeditar y que el libro sea un poco más caro de coste, de imprenta, a tener un exceso de stock. Porque el stock tiene almacenamiento, espacio y no sabes qué hacer con él después. Ten en cuenta también que un libro que se reedita genera otra vez noticias. O sea, es preferible que se te agote y segunda edición a la venta. Bueno, no es un libro que ha funcionado. Cuando un libro llega a la tercera, a la cuarta edición, dices, ¡Oh, la tiene todo el mundo! Yo no, me lo estoy perdiendo. O sea, es una buena sensación que pasen las ediciones. Entonces es mejor hacer mil sabiendo que lo vas a vender, que no dos mil y que te quedes un poco pillado ahí. Las causas de que el libro no funciona puede ser que el autor sea poco conocido o respetado. Que esto es una faena. Si eres poco conocido, un chico a lo mejor has hecho una obra de arte ahí. Pero bueno, el tiempo desde luego pone las cosas en sus sitios. Y tardará más. Pero cuando se conozca que tu obra es buena, funcionará. Que los contenidos tengan deficiente calidad. Esto sí que es un problema. Que tú creas que es muy bueno, pero luego alguien lo lea y diga, todo esto ya se sabe. Si tiene deficiente calidad de narración, de contenidos, de texto, de fotos, ese libro no vale nada. Es decir, por más que lo quieras luego rebajar y que nadie lo quiere ni regalado. Porque no va a aportar nada. Vas a gastar tiempo para nada. Entonces tienes que tener muy claro que va a ser útil. Que esté deficientemente impreso o encuadernado. Es otro mal menor, pero a la gente le gusta cuando se gasta el dinero que le den una cosa bien hecha. Entonces aquí la imprenta, como os decía, es fundamental. O la eficiente clasificación, que es a lo que aludía con el libro de naturaleza nocturna. Que no sepan dónde encasearlo. A lo mejor un diseño inadecuado también puede ser una causa menor. Quizá no sea responsable de que un libro triunfe o no triunfe, pero es importante que todo esté en su sitio. Este es uno de los libros que más hemos vendido. Un libro local de la Costa Blanca, bilingüe, y es un libro que todo extranjero que pasa por el corte inglés y lo ve, se lo lleva. Es un recuerdo de la Costa Blanca, lo entienden porque está en inglés al ser bilingüe, y recoge las diapositivas más espectaculares que iba haciendo de turismo sobre la Costa Blanca. Estaba coeditado con el patronato y con la diputación. Y es un libro muy grande, así apaisado, enorme, ya lo traeré en alguna ocasión. Esto es lo que hemos comentado. Si no se vende el libro, tenemos problemas de almacenamiento. A veces, fijaos que las distribuidores son muy listas y lo que hace es que cuando tú mandas 4.000 libros, te dan un cheque. A ver, 4.000, por lo que te toca, tanto. Ah, qué bien. Hostia, cuánta pasta, ¿no? Al mes siguiente, oye, han devuelto 500, me tienes que abonar 8.000 euros, así. Vaya. Si te la ha gastado tienes dos problemas. Uno, no, dos. Al mes siguiente, oye, que han devuelto más libros, que resulta que en vez de venderse 4.000, se han vendido 50. Hostias. Entonces hay que tener cuidado cómo firmas eso. Yo prefiero que me hagan liquidaciones tres meses después sobre ventas reales. Es decir, esto ya se ha vendido, toma tu dinero, que ya es para ti. Y no esta fórmula que te arruina, porque te ves con la pasta y dices, Dios mío, qué bien funciona esto, vamos a hacer tres más. Y luego resulta que han vendido 20 y te quedan 3.800, 3.980, exactamente. Luego te devuelven muchos ejemplares deteriorados. Si el libro no funciona, pues lo acaban manoseando mucho, mucho. No me interesa, ahí viene otro y... ¡Achus! Bueno, al final te devuelven, a lo mejor, de cada 100 ejemplares 20. Muy manoseados, muy deteriorados, que no se pueden vender. Vale, todo esto ya hemos hablado un poco. Este es un libro muy curioso, porque salió con la exposición y con un... digamos, mucha repercusión mediática. Y yo era consciente de que, como os he dicho y como he compartido, que los libros de porfolio de autor no se venden. Es decir, nosotros pensamos que nuestras fotos son las mejores, y para comprar la foto de otro, pues ya tengo la mía, ¿no? Entonces, los libros de porfolio, el hecho es que no se venden, por muy bueno que sea de autor. Pues aprovechando la tirada que hizo Caja Mediterráneo del libro, que fueron muchos miles de libros, empezaron la primera y dicen ya fueron 4.000, luego repitieron, luego hicieron más. Yo dije, bueno, pues en una de estas meto 1.000. Entonces, añadir 1.000 a 4.000 es muy barato. Venga, pues vamos a hacerlos. Pues me han durado tres años, y eso que salía era un precio muy competitivo, mucho más bajo de precio que los demás libros, porque estaba dentro de esa tirada. Luego las fotos estaban muy bien compaginadas, porque es un libro muy de dobles páginas, ¿no? De ver la doble página en panorámico. Entonces, habíamos conjugado las dobles páginas por colores. Es decir, que estas dos eran con una dominante naranja, estas dos con una dominante verde. Esto siempre visualmente funciona muy bien. Pensar en un libro como en una consecución de dobles páginas, que tienen que ir conjugadas o por tema, o por similitudes, o por analogía. Pues esto es para desanimar al que quiera hacer por folios de autor, porque ya os digo que por muy bonitas que sean tus fotos, no son rentables. Yo aquí puse mis mejores fotos con todo el cariño del mundo, y bueno, se ha vendido, pero tampoco tanto. Si no llego a hacer esa edición compartida, hubiera sido una ruina. Os voy a poner un caso práctico para que veáis un poco el alcance de la jugada. Vamos a imprimir mil ejemplares. Vamos a tener mucha suerte que la imprenta nos ha hecho un precio cojonudo, que son 15 euros por ejemplar. Y que le voy a poner un precio de venta muy alto, que es 60 euros al libro. Que es, bueno, dentro de lo que se está vendiendo, está ahí, pero que tampoco es barato. O sea que el autor va a percibir de esos 60 euros el 10% sin IVA, que es del 4% en los libros. También hay que saberlo, todos los libros van al 4% de IVA. Así que de 57,5 euros que vale el libro, tú vas a percibir 5,75 por libro si eres el autor absoluto y lo has dado acabado el arte final. Así que si se vende todo, vas a sacar 5.700 euritos para ti. La distribuidora se queda al 55%, es decir, 31,62 euros, que son los que hace el negociente, y van a sacar 31.000. Llevamos 52 euros de gasto, de aquí tenemos que sacar un 25% para el editor, no es viable. O el libro lo subimos de precio a 70 euros, o este libro ya no es viable, el editor va a decir, a mí no me queda mi margen aquí, si yo le pago a este tío el 10% que me pide. Pago la impresión y pago la distribuidora a subir el precio. O sea, para que veáis lo cruel que es esto, esto va por números. Ya no puedes hacer un libro barato como tú querías, para que llegue a todo el mundo. No es posible. Así no es posible. Bueno, vamos a ver un poco las calidades de edición, para aprender un poco de lenguaje sobre los libros, para que sepa ahí lo que es la sobrecubierta, las cabezadas. Este es el libro abierto, despojado de la sobrecubierta. Estamos acabando ya, ¿eh? Este es el, digamos, le hemos quitado la sobrecubierta de papel, y vemos lo que es la tapa dura, con su lona, con su geltex, o con el material que hayamos querido poner, con su golpe seco, y en este caso el hendido no está relleno de tinta, es decir, no está coloreado, simplemente es un golpe seco, un hendido, que también queda elegante y no encarece más. Aquí tenéis un poco el libro de perfil de lomo, para ver lo que sería la sobrecubierta de papel que lo envuelve, las tapas, en este caso es tapa dura, con lomo redondo, no lo he puesto, pero bueno, lo digo ahora, ese lomo es redondo, también lo hay cuadrado, las cabezadas es importante, es un detalle que desde el principio, ¿sabéis? Por defecto vienen amarillas y rojas, como la bandera de España. Y tú dices, vamos a ver, si hemos diseñado un libro gris con las tapas grises, ¿cómo le ponías todo amarillo y rojo? Y entonces resulta que hay toda una serie de cabezadas que los encuadradores no estaban utilizando. Ah, pues me han traído un catálogo, resulta que hay millones. Pues pónganme la gris, como las tapas y las guardas, ¿no? Entonces puedes cambiar el color de las cabezadas. Las guardas se adhesivan a las tapas, no sé si os fijáis que hay como un color gris ahí pegado a la tapa, y entonces lo que es la guarda tiene luego una página del mismo color, es decir, que es doble. Esta guarda se pega a la tapa y luego te queda esta doble gris, que es la entrada al libro. Y luego ya vienen los cuadernillos coleccionados, que suelen ser de 16 páginas. Dependen también mucho del grosor del papel. Si el papel es muy grueso, pueden hacer los cuadernillos de 8. Esto lo hace la plegadora. Cuando tú entregas el PDF, va ordenado página a página, pero entonces la propia imprenta hace la imposición. Es decir, tiene un programa que te hace el reparto de páginas de forma que cuando la dobladora dobla el cuadernillo y se guillotina, cada página queda en su sitio. Esto no lo hace el diseñador, lo hace luego la imposición en imprenta. Fijaos, para ponernos un ejemplo, un libro como el de José María Mellado, el de fotografía digital de alta calidad, tendría un coste de impresión más o menos por los 8 euros, porque se hacían tiradas muy grandes, de 4.000 ejemplares y más, y se comercializan 65 euros. Y esta diferencia es de todo el proceso. Tenía tapa blanda y una calidad de papel más bien baja. No era un libro fotográfico, de mostrar fotografía. Era un libro más bien útil, manejable, de poder llevárselo encima. Un libro como el Fotografía de la Naturaleza, pues un libro pesado, que no te vas a poder llevar. La impresión se nos sube a 12 euros, en color, con tapadura, gran formato. El papel es un estucado tricapa, con barniz. Entonces, claro, los márgenes, fijaros en la diferencia de costes y de precio al público, los márgenes tienen que ser muy ajustados. Pero esta es la ventaja de la autoedición. Por eso estamos hablando aquí de eso. Esta parte ya es para finalizar con el diseño. Hablar del diseño. Ambiental Publicaciones es una editorial que, es una marca nuestra con la que trabajamos, pero sobre todo se encarga del diseño de las obras. Entonces, pues lo que fue el catálogo de 100% natural, bueno, hemos recibido encargos y calendarios, o la exposición de 100% natural, todo esto lo hemos hecho desde ambiental. Ventajas también es el control real de las ventas. El editor no tiene por qué decirte cuánto se ha vendido, cuánto se ha vendido, cuánto se espera vender. Tú sí, porque estás todos los días recibiendo, o bien por PayPal, o bien por transferencia, los ingresos, y sabes a quién llega el libro. Os voy a hablar de libros a la carta, y para libros a la carta lo mejor es Blur. Es esta web. Ponéis Blur en Google y llegaréis a esta página. Y entonces te ofrecen la posibilidad de que tú te diseñes y te prepares tu libro, y no solo que encargues unas copias, sino que puedes cargarle un margen, de forma que si un señor en México quiere tu libro, paga tu margen, paga los gastos de impresión y de envío, y tú recibes el importe que tú hayas puesto. Es decir, que tú subes tu libro allí en PDF y dices, yo quiero de mis copias 10 euros por cada libro que se bajen. Pues si tu libro cuesta 50, ahora cuesta 60, pero cada vez que envíen ese libro, tú percibes 10 euros. Es una forma de que no has invertido en duro, bueno, has invertido en hacer tu PDF y tu trabajo, pero se puede vender sin haber invertido mucho. Aquí tenéis una serie de formatos y de precios, y luego pues ya veis un poco la interfaz de la web, que tiene aplicaciones, libros y precios, ideas para libros, un centro profesional de ayuda, bestsellers, tienes aquí un montón de sitios donde ir, tenéis incluso una categoría dentro del bookstore, que es Fine Art Photography. Bueno, pues ahí podríamos pensar en hacer algún tipo de obra. Ya os digo que los portfolios no se venden mucho, claro. Ahora, para un fotógrafo alemán, un libro de Extremadura con algunas técnicas de height, pues todo esto puede ser un aliciente, quién sabe. Quizá el mercado está afuera y el libro tenga que estar en inglés, quién sabe. La ventaja también es poder llegar a Latinoamérica sin tener gastos de envío por barco ni nada. Es decir, que el sector, bueno, como el e-book, el sector latinoamericano, nuestro lenguaje, el castellano, está allí implantado y es un público de millones y millones y millones de personas. Entonces, nuestro libro puede llegar a ellos. Así que el siguiente aprendizaje fue, los portfolios no se venden, los libros formativos tienen buena demanda y los libros los venden los autores. Los fotógrafos poco conocidos, por desgracia, no, no llegan a funcionar. Estrategias que os propongo, pues que encontráis un sponsor o un patrocinador de la edición, que os ponga el logo y os haga un prólogo, bueno, pero que ponga un dinero y haga viable la obra, por lo menos que cubra los gastos de imprenta o parte de ellos. Poder vender parte de la tirada, es decir, que si hacéis una obra y mil de esos dos mil libros los va a adquirir ya una entidad para regalo de protocolo, pues de cine. Os salen más baratos a vosotros y habéis pagado parte de la imprenta. Ediciones especiales, en la cual la obra es diferente, que es lo que hemos hecho con el caso del SOS. Una entidad ha adquirido cuatro mil libros, pero ha dicho yo solo quiero pues esta parte que es como es el litoral y la parte estética del trabajo. Bueno, pues si eso hace factible que hagamos la exposición y que hagamos otros libros, pues adelante. Se personaliza y se ponen los logos y lo que haga falta. Y luego al final, la última estrategia que permite un libro es hacerlo coleccionable, sacarlo por cuadernillos con un diario así a plazos, digamos. Este es el libro que os hablaba, 52 euros gasto de mil incluidos y el fallo fue de tirada. Tirada, hacer 1500 libros, es un libro para hacer mil. Y sobre todo, si enseguida hacéis un libro que caduca este, si enseguida sale el fotógrafo de la naturaleza, que es más completo, pues desde luego vosotros mismos estáis haciendo vuestra competencia, que es lo que le hice yo. Esto no se hace. Es decir, los libros hay que planearlos a medio plazo. Pensar no solo el próximo, sino el próximo, el siguiente y el siguiente. Y ver que se complementan y que no se anulan. Porque además es una faena. El señor que te acaba de comprar este y se entera que ha sacado uno más completo y que lo engloba y dice, bien, entonces, ¿qué he hecho yo? Entonces, esto tenerlo en cuenta, aunque sea por respeto también a la persona que lo compra, que no se defraude. Ninguno de mis libros lo habréis rebajado. Nunca. Nunca. Esto sí creo que es una faena. Es decir, el señor que paga 50 euros por un libro y al día siguiente lo ve en 46, pues no le gusta. Entonces, esto de depreciar el libro, aunque puede traer más ventas, a mí no me gusta hacerlo. Yo creo que su precio justo es ese, bastante ajustado, ya va de todo. Y es así. Y hasta que se acabe. Porque si no, ya te digo, el señor que lo ha comprado el día antes más caro, pues siente que es una falta de respeto. En todo caso, a lo mejor, si lo avisas con tiempo, esperaos que dentro de dos meses lo rebajo. Bueno. Vale. Sobre las imprentas. Ya os he ido hablando de todo esto. Fundamentalmente, hay que preguntar si tienen lectores de densidad de tinta en los controladores. Es decir, que cuando sale la primera plancha hay un lector de densidad que dice rojo un 18%, azul un 22%. Y eso garantiza que del primero al último, tú haces así con los libros, y todas las páginas son iguales. Esto es fundamental. Sobre todo un libro que lleva un color en la página. Si las páginas son grises y luego ves en el montón que no hay dos grises iguales, es que no tienen un lector de densidad de tintas. Y esta es una de las cosas que preguntáis. La otra es con qué trama se trabaja. La mejor trama es la estocástica. Es una trama amorfa, podríamos decir, que no coincide, que no es simétrica, y entonces hace que sea casi invisible. Se ve una calidad de impresión tremenda. Por supuesto, la gestión del color, tiene que ser impecable. Del plotter que tú firmas como prueba de impresión a la impresión final del libro, pues tienen que estar iguales. Tú lo que haces es firmar unas pruebas de impresión. Y claro, ahí te tienen que garantizar que salen exactamente igual. Y luego, si encuadernas en la misma imprenta, pues más confidencial queda todo el proceso. Esta es mi imprenta con la que estoy muy contento. Quinta impresión. Trabajan, como leéis ahí abajo, trama estocástica, impresión de calidad, sistema del color. Y con ellos he conseguido lo que no había conseguido antes, que es que cuando yo abro un libro lo vea como en el monitor de mi casa. Y esto me ha costado mucho. Hasta llegar al de composición que se ha conseguido ha sido un proceso bastante arco. Bueno, con ellos puedo pagar hasta en meses. Me almacenan cajas durante un tiempo. Eso sí, tengo muy asumido que no quiero hacerles partícipes de mis problemas. Es decir, que lo pactado se cumple porque ya bastante se mojan conmigo. Es decir, su dinero está apartado y lo cobran en los plazos estipulados seguro porque ya está apartado para ellos. Tened en cuenta también que todo PDF de arte final tiene un sangrado de 2 o 3 milímetros que se corta con la parte en blanco también. Y eso hay que presentarlo así. El espacio de color, el cambio de modo lo tienen que hacer ellos. Lo puedes presentar en RGB, pero mejor si te dan su propio espacio de color y lo incrustas tú en CMYK. Pero ellos lo saben hacer bien. Y lo que hacemos nosotros es dar el PDF cerrado. Es decir, el PDF no se puede rectificar nada, no se puede cambiar nada, no se puede barrer el texto. Es un PDF que ya solo se puede imprimir. Y sí que hacer un cambio nos tienen que llamar y decirnos qué cambio es. Fijaos para Paisajes de Mar, el próximo proyecto, propuestas de portada, que vamos haciendo propuestas de portada. ¿Cuál es más bonito? No lo sé. Sí, quizás este. Pero hacemos muchos para saber cuál es. Y luego al final, si queremos ejemplar retractilados, es decir, envueltos en plástico, plástico fino, que yo hice el coeditor hizo el fotógrafo en la naturaleza, a ver si lo veo. Retractilado, aquí lo veis, este tiene un plástico por encima, por eso se ve así más tenue, pero el plástico, pues ya sabéis que es un contaminante. Yo el de composición ya no lo quise hacer así, aunque es muy finito, pero no quise hacerlo así. Está claro que lo protege, que quitarle el plastiquito tú pues da aquello, pero yo decidí que no, que encarecía y encima pues estábamos gastando plástico. Y considerar al final la cantidad de libros por caja, porque yo estoy diciendo, te pongo 20 libros por caja, sí, 20 libros son 30 kilos, a ver qué mueve luego la caja. Entonces, bueno, es mejor que sean de 7, 8, que llegue en total a 15 kilos. Un libro suele pesar 2 kilos, 2 kilos y medio, para que hagáis el cálculo. Acabamos ya, solo quedan dos diapositivas y quería solamente enseñarlas. ¿Cómo se realiza un libro? Sumario, se parte de un sumario, es decir, de qué contenidos y qué estructura va a tener y dentro de ese texto de esos contenidos ponéis unas referencias en color rojo a maquetación. Pies de foto, pam, pam, pam. Todo lo que vaya a mezclar foto y texto hay que especificarlo, dónde va y qué pie de foto es. Después, normalmente los maquetadores y los diseñadores trabajan con plantillas y tienen que decidir si el libro es horizontal, cuatro columnas, foto grande, cuatro columnas de texto, y tienen que utilizar una plantilla que se va a mantener en todo el diseño del libro. Tened en cuenta que ese programa, si lo vais a hacer vosotros, pueda exportar a formatos que pueda imprimir la imprenta, sobre todo PDF. Hoy en día se imprime casi todo en PDF, ya no son JPG, ni son archivos de InDesign, ni Quark Express, ni nada de esto, ahora se hace todo en PDF. Que permita ese programa hacer búsquedas para correcciones, por ejemplo, vamos a buscar la palabra solo que le han quitado el acento, pues que puedas poner solo con acento y solo sin acento, buscarlas todas y quitárselo. La paginación, que si metes una doble página, el documento se repagine, no te toca ir a ti corrigiendo todos los pies de página. Luego las correcciones, que se puedan hacer, eso, pues que notes si hay espacios huecos, revisar el PDF para completar los finales, si ha quedado un hueco así blanco al final de un capítulo, pues que puedas añadir un texto, una foto y completarlo bien. De ahí se genera el PDF, que es el arte final, y eso ya tiene que pasar por los procesos de la imprenta de gestión del color, es decir, que los cambios de modo de RGB, de CMYK, sean con el perfil que se va a imprimir, el perfil es una caracterización de salida, según las tintas, el papel, todo lo que se va a utilizar, para obtener exactamente lo que estás viendo en el monitor o lo que estás obteniendo mediante plotter, es decir, que te está igualando toda la producción. Y la resolución a la que se imprime, que la tienen que decir ellos, hay quien imprime a 300 y si el libro es muy grande, pues a lo mejor lo imprime a otra resolución, lo normal es imprimir a 300. Luego tienes que decirles qué papel tienen que utilizar, si son tintas vegetales, si quieres un barniz de alto brillo o una reserva en las fotos, todo esto encarece, qué tipo de encuadernación, las cabezadas, el retractilado, todas estas cosas. Tienes que ir a hacer el seguimiento de la impresión, es decir, firmar las pruebas de impresión y si quieres ver cómo se produce el libro, pues puedes estar allí y la entrega en cajas, lo único que te incluían el transporte y la entrega, que siempre lo hacen así, en cualquier punto de España te llevan una furgoneta con tus libros y que el peso de las cajas sea adecuado para manipularlas. A mí lo que me cuesta definir en un libro es esto, el sumario, de qué voy a hablar en cada capítulo y dentro de esos capítulos, al menos en palabras clave, definir de qué voy a hablar. Quiero una doble página especial que me defina muy bien un concepto como que es un eje. Pues eso dentro de su apartado hay un desplegable que esto me está funcionando muy bien, es decir, concepto a concepto importante, analizarlo por separado, por un lado el lector se da cuenta de que esto es un concepto importante porque tiene un especial ahí, una doble página especial y por otro lado está como muy desmenuzado, te permite profundizar bastante más. Y la última parte ya que es la venta. La venta, fijaos que este de Hugo que es lo que le recomiendo yo es que cogiera un servicio de Tourline Express que es una agencia de transportes en la cual la imprenta no te lleva a tu casa a los libros, se los lleva a Tourline a su nave y allí cada mail que te llega de compra o de Paypal o de transferencia tú lo rebotas a Tourline y Tourline coge el libro, lo mete en su sobre y se lo manda al señor y tú estás en tu casa y no te has enterado de todo el proceso. Es decir, para aquel que no quiera hacerlo personalmente, que no es mi caso, mis libros están en mi garaje y cuando tú me compras un libro me puedes decir oye, dedícamelo y como soy yo el que lo coge, el que lo envuelve y el que lo manda, pues en un momento lo hablo, te lo dedico, es decir, que lo hago yo personalmente de forma que si veo que soy alguien conocido ¡Ey! ¿Qué haces por aquí? Le pongo unas palabritas o lo que sea. Pero hay quien no, es decir, todo este engorro de tener que hacerlo día a día que a lo mejor entero que sería MRV en este caso o sería Tourline Express. Yo lo hago por MRV que no me da este servicio pero sí que me da una cuenta que se llama Cultura, el Plan Cultura. Entonces los envíos me salen por unos 5 euros a cualquier punto de España o Andorra y se entregan al día siguiente antes de las 13.30. O sea que un libro que han comprado a las 10 de la mañana al día siguiente antes de las 1.30 lo van a tener. Es un servicio que está muy bien. Y simplemente mandando el IA Editorial y... En fin, alguna documentación que certifique que tenéis libros y que estáis editándolos lo hacen posible, vamos. Y lo que es Canarias lo envío aparte porque están problemadas aduanas y en estos casos lo envío por correo si no es doble precio de mensajería. Pues ya hemos terminado. Solamente pues eso que tenéis la opción de PayPal que lo podéis bajar a un botón que ponéis en vuestra web con un precio determinado y cuando pulsa el comprador pues le sale una página que te dice pues ha comprado usted el libro composición en fotografía que vale tanto y se le cargará su cuenta. Entonces hace que sea muy fácil incluso la compra del extranjero. En la compra del extranjero había que darle si os acordáis el Swift, el IBAN, una serie de códigos bancarios. Hoy en día le mandas una invitación de pago de PayPal me debe usted 70 euros para enviárselo a Colombia y en un momento lo tienes hecho y todo funciona muy bien y muy rápido. Vale. Y esta es la del final que me la he guardado que es una invitación de Canon para su próximo libro de técnicas de fotografía me han destinado una parte que estoy desarrollando que es sobre pues eso, trucos de fotografía de naturaleza y equipo y bueno, algunas ideas. Va a ser muy por encima porque es un libro compartido con muchos autores pero me ha hecho ilusión y lo quería compartir.